Adoro Adoro la calle en que los hijos La noche en que nos conocemos Adoro las joyas que me dicen Estos amados felices Los adoro y la niña Adoro la forma en que sonríe El mundo en que a veces me ríe Adoro la seda de tus manos Profesos que nos damos Los adoro vida a vida Y me vuelvo por vencer Tú, tú, tú a mí Se me da muy cerca de mí Por separarme de ti Por él es esencial Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche Y me amaba Adoro el río de tus ojos Adoro el río de tus ojos Adoro la forma en que sonríe Adoro la forma en que sonríe Y hasta cuando me miran Los adoro de la vida Y me vuelvo por vencer Y me vuelvo por vencer Eres mi sol Eres mi sol Eres mi nombre Y me amaba Yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro Vida mía Vida mía Yo te adoro Yo te adoro